La palabra Ninaga erkennen la palabra la palabra no ¡Suscríbete! 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 Quiero informarles a todos que vamos a tener que terminar la actividad porque ya nos dio la lluvia y lo otro el camino está muy resbaloso y ya di la orden allá que se detuvieran necesitamos que mañana nos ayuden tenemos que seguir y terminar hemos avanzado tal vez un 40% nada más estaba más complicado lo que pensé y si alguien tuviera caballos fuera mucho más fácil la carrera para mañana a las 7 de la mañana a todos los amigos de Cabricán que nos quieran ayudar se los agradeceríamos bastante muchas gracias